El actor Manuel Tejada ha fallecido en Benidorm el 4 de diciembre 2019 a los 79 años, después de arrastrar una larga enfermedad que le retiró de los escenarios. Comenzó en el cine en los años 60 interpretando pequeños papeles, más tarde intervino en varias ocasiones en el mítico Estudio 1 de televisión, así como en telenovelas de obras clásicas muy presentes en televisión española hasta finales de los años 70. Pero su máxima fama posiblemente le llegó interpretando su papel de tono en Cañas y Barro, obra de Blasco Ibáñez, al lado de Alfredo Mayo, como el tío Paloma que hacía de padre. En 1979 recibió el tepe de oro 1978 por su papel en dicha serie. Entre agosto de 1979 y diciembre de 1980, rodó junto a otros conocidos actores la archifamosa serie Verano Azul, donde hacía de padre de Bea y Tito, el más pequeño de la banda. En 1982 intervino en Historias para no dormir de Ibañez Herrador, en su segunda época, interpretando a un ventríloco muy particular, pues resulta que en realidad el muñeco que manejaba no era muñeco, sino su hermano de muy pequeña estatura. Manuel Tejada también recibió el Premio Telemadrid de Teatro en 2007 por su interpretación de Enrique II de Inglaterra, en el León de Invierno, y al año siguiente obtuvo el Premio Maite de Teatro por ese mismo papel. También ha sido actor de doblaje, poniendo voz a distintos actores. Su última obra de teatro fue Confidencias muy íntimas, estrenada en España en 2010. Con Manuel Tejada se nos va otro grande del escenario. Descanse en paz. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos.